En primer lugar, ¿ok? Fuertes los aplausos para este pequeñito. Ok, amigo, te lo he pedido a la familia. Aplausos para esta niña. Voy a secar mi convicción, ¿eh? ¿Sale? Fuertes los aplausos para este pequeño. ¿Ok? Aplausos para mi amigo. ¿Ok? Yo creo que es entre la niña y el compañero, ¿sale? Fuertes los aplausos para esta pequeña. Aplausos para este compañero. Ok, yo creo que se lo llevó la niña, ¿estamos de acuerdo? Adelante mi amanguita, por favor. Que le entregan la cantidad de 300 pesos. Éxame una diana, mi amigo, por favor, para esta pequeña. Mejor carriza de morado en esta bonita noche. Me es el entrego de 300 pesos para esta niña. Ok, ahora sí nos vamos a la prevención del segundo lugar. La cantidad de 200 pesos. ¿Ok? Vamos a sacar al segundo lugar. Fuertes los aplausos para este pequeñito. Aplausos para el siguiente participante. Ya lo dice este mamá. Que buenas términos. Aplausos para el tercer participante. Ok, yo creo que está entre este niño. ¿Sí? Fuertes los aplausos para este pequeño segundo lugar. Aplausos para este niño. ¿Aplausos para este amigo? Parece que está entre este y este. ¿Dónde está el aplausos para este niño? ¿Aplausos para este pequeñito? ¿Qué dice mi público? Al bebé. Al bebé dice la otra. Ok, ahora sí viene la definitiva. Pero apóyame mi público. Aplausos para este pequeño. ¿Aplausos para este pequeño? La otra. Lo que hace hay un empaque. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí trae más serio? Estamos en la premiación. ¿Qué dice que se llama el premio? ¿Al bebé o al niño? Segundo lugar. Después del convite del barrio de San Sebastián. En segundo lugar, vamos otra vez, en el último, ¿sale? ¡Aplausos para este pequeño! ¡Aplausos para este pequeñito! ¡Aplausos para mi amigo! Yo creo que se lo llevó el niño, ¿sale? ¡Vete para acá, hijo! ¡Hace entrega! ¡El comité de Samuna Llana, carranito! En segundo lugar, para ese pequeño, ¡la cantidad de 200 pesos! Ahora sí nos vamos con el tercer lugar, ¿ok? ¡Fueltos aplausos para ese niño! ¡Vamos a ver si eres un granas pequeñito! ¡Aplausos para este compañero! Yo creo que ahí está el tercer lugar, mis amigos. ¿Sí estamos de acuerdo, mi público? ¡Sí! Ok, la hace entrega, ahora cinco más, le pase con el mototax. Le va a recibir el cheque de 5.000 pesos. ¡Esta es la mañana, carranito! ¡Cercer lugar para ese pequeño de esa granita noche! ¡La cantidad de 100 tantos! ¡Oye, Jonathan! Pero para que ese pequeño no se sienta mal, mi amigo, ¿sale? Yo creo que vamos a ver, a dar un distintivo. Ese es el cuarto lugar. Ya se entrega también, mi amigo, y por parte del comité. ¡Cuántos aplausos para él también, cuarto lugar! ¡Eso! Ahora sí, cuáles son mis amiguitos de este lado, de este lado. Ahora sí, quiero una fila de niños, y una de niñas, ¿sale? ¡Vámonos a dejar su corrija de mis amiguitos de mis amiguitos! ¡Eso es mi amiguitos! ¡Ok! Los niños de este lado, los niños de acá. ¡Ok! Los niños de acá, de este lado. ¡Ahí se vienen! ¡Ahí se vienen! ¡Ahí se vienen! ¡Vamos de todo al mar de la noche! ¡Ok! ¡Todos los niños de este lado! ¡Tenme su caricia! Y saludamos nuevamente a la gente que nos está viendo a través de Periscope. ¡Vámonos en primer lugar! Es a ChileLinea.com Acabamos de acompañar el recorrido del convite de la iglesia del barrio de San Sebastián, así que los invitamos para que nos sigan en el siguiente Periscope. Allá, Parcal Navarro, que se acaba de conectar en mi office. Un saludo. También allá, Gerardo, a Lucio, Gabriel, que son los que están acompañándonos en esta tarde. Me despido. Hasta la próxima.